Bienvenidos a eso de Crisplay, ha terminado el Nápoles-Barça y vamos a hacer el resumen rápido. El Barça marcaría en la primera parte, se adelantaría y estaría a punta de ganar el partido si no fuera por un balón largo a Oshimen, que remata entre el defensa del Barça y marca por potencia un balón en la portería de Ter Stegen y empataba el partido, lo cual significaba que el partido se decidiría en Montjuic. El partido ha sido penoso para el Napoli, que no ha hecho nada en todo el partido, solo el gol. O sea, prácticamente lo que se lleva y es mucho para lo que ha hecho es el gol. Qué suerte que han tenido. El Barça ha hecho un partidazo, eso hay que reconocerlo. Creo que es uno de los mejores partidos de la temporada contra una delantera tanto como la del Napoli. El Barça ha aguantado muy bien la mayoría del partido, salvo en ese balón que se le ha escapado la defensa, que ha marcado Oshimen. Y bueno, pues nos vamos con sabor agridulce a Montjuic la semana que viene o la próxima, no sé cuándo es. Con sabor agridulce de un partido que teníamos que haber ganado, por lo menos si no, 1-0, 2-1. 1-2, que diga. Pero bueno, no está mal tampoco. Creo que ha sido un buen partido, sobre todo defensivamente. Creo que en ataque tampoco hemos aportado mucho, pero sí que hemos tirado unos 6 o 7 tiros, que no está nada mal. Supongo que 6 o 7 tiros contando los blandengues, pero bueno, algo es algo. Y eso, poco más que añadir. Con ganas de ver la vuelta. Ahora el próximo día tenemos partida de liga. No sé ahora mismo contra quién jugamos, pero empiezan a aparecer ya partidas importantes, se vienen partidas importantes de liga para sacar, para clasificarnos, intentar clasificarnos segundos o cuartos, por lo menos entre los cuatro primeros, sobre todo si puede ser segundos. Y bueno, pues nos vemos en otro vídeo y hasta pronto.